Roberto Méndez, bienvenido a CDRAS. Buenos días. Bueno, creo que andáis por ahí con las palas de nieve a vueltas, te veo con un gorrito bien equipado. Cuéntame la última hora, Blanca, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy ya bien. La verdad que ayer se empezó a nevar así por la mañana y llevemos otro pequeño susto ya. Otra vez se volvió a cubrir en un momento todo. Pero ya todo ha recuperado, ¿no? Todo ha recuperado y así ha sido ahora con este tiempo, la verdad que dura poco la nieve y se quita rápidamente. En Nevada es que en todo caso ya estáis acostumbrados. La pandemia por coronavirus, esas son ya palabras mayores para vosotros. Mucho daño, me imagino, que se está haciendo a los preparadores esta crisis porque si no hay carreras no se factura y si hay pocas se factura menos. Hemos estado seis meses parados el año pasado y luego a mí me ha fastidiado mucho porque trabajamos mucho con gente de fuera y no nos han quitado de poder viajar, ¿sabes? Están todos los extranjeros que tenían que venir a vernos y a visitarnos. Todas las partes de Europa e incluso de Sudamérica no han podido venir por culpa de los viajes de avión, incluso porque Castilla y León está cerrado para los hoteles, para restaurantes, para todo. Ha sido una putada todo, la verdad. ¿Tú crees que esto ya está terminando ya y que podremos vivir con normalidad las carreras a partir de abril, mayo o tienes miedo de que pasemos por una cuarta ola? Yo lo de la cuarta ola no lo sé, pero lo que sí creo es que no va a empezar todo tan pronto como parece. Me imagino que hasta este año aún va a ser difícil, por lo menos hasta mitad de temporada. O sea, cuando quieran las cosas empezar a ir bien y la gente a recuperarse y sobre todo a volver a tener dinero, será para ya para el 2022. No lo creo que todo sea tan fácil como la gente piensa. Vamos, yo quiero ser un poco pesimista, pero no lo veo tan sencillo. Pequeños pasitos y qué vamos viendo. Por ejemplo, el pasado fin de semana vimos que algunos pilotos como Luis Vilariño, Víctor Senra, Álvaro Muñiz o incluso Cristian García probaban vuestros N5. ¿Qué estáis tramando? Bueno, en el caso de Luis Vilariño, pues quiere hacer, ya sabes, el europeo. Entonces el europeo es asfalto y tierra o el supercampeonato de España este año va a ser asfalto y tierra. Es un piloto que nunca había probado la tierra, entonces quería saber qué se sentía en la tierra. No quería probar su coche porque es más nuevo, entonces dijo, bueno, voy a probar con un coche de los tuyos, a ver qué se siente en la tierra. Estropear un coche tuyo en vez del mío, ¿no? Como era la primera vez que conducía. El caso de Víctor Senra igual. Cristian, pues quiere volver otra vez a volverse a... A ver si puede volver otra vez a conducir, o sea, volver al campeonato. Y también, pues un poquito volver a la toma de contacto. Y en el caso de Álvaro Muniz, más que nada, estaba un poco de asesor para Luis. Bueno, y cuéntame, que Luis es amigo de la casa. ¿Cómo lo has visto en tierra? Pues me sorprendió para bien, porque Luis yo creo que ahora está un poco... Los negocios no le están rompiendo la cabeza, yo creo, ¿no? Se encuentra un poco desconectado de los negocios. Entonces el tío se encuentra bien, o sea, se encuentra con ganas. Lo veo con mucha ilusión y con Álvaro hacer cosas más. Se le está dando bien esto del R5 y ahí en la tierra me sorprendió para bien. ¿Y Víctor Senra? ¿Súper campeonato? Víctor Senra, yo creo que... A ver, él está pensando un poco en la Copa de España, por lo que le he visto allí, ¿no? Lo que pasa es que es un tío que, bueno, sabemos que tiene el don de conducir, aunque él ya se lo toma más en serio, no se lo toma tan... Ya sabemos que lo de él es el regional gallego, será un loez de las carreras en Galicia, siempre estará corriendo el campeonato gallego y ganando el campeonato gallego. Decía allí que igual hacía la Copa esta de España, a ver si como, por lo menos la va a empezar, a ver qué va a pasar. Pero no creo que la tierra la haga. Estará haciendo campeonato gallego hasta que sea muy viejecito. Bueno, pero él se apunta entonces a enredar, ¿no? Ahí en tierra y con... Sí, lo de Víctor ya lo sabemos, que le gusta enredar y estar un poco en todos los sitios y quería pues probar a ver la tierra, como él, la verdad que conducir conduce y se le da bien todo, pues en todo lo que se monta va deprisa, pero luego pues no, creo que tenga el tiempo ese para decir voy a empezar a hacer un campeonato de España y moverse por todos los sitios y menos uno de Europa. O sea, no lo veo haciéndolo, pero no digo nada porque ya sabes que Víctor nos da una sorpresa a cualquier momento. ¿Hablabas de Cristian García? ¿Qué se está pensando? Volver. ¿La vuelta para 2021? Sí, la idea de él era pues poder hacer el supercampeonato este porque además Cristian es un piloto que se le dio muy bien la tierra cuando probó en la tierra, hizo, acuerda a usar que es Rally de Navarra, hizo Rallys buenos de tierra y entonces él la idea era pues volver, al ser un campeonato mixto, era la idea de volver, volver con un N5 el primer año para volver a coger ritmo y volver a probar y esa era la idea, ¿no? Poder hacer este campeonato que son, pues eso, o bien la Copa Nuestra o bien el campeonato, que no son muchas pruebas, que pueden ser ocho este año, pues intentar hacer eso para volver. El problema es el de siempre, económicamente, pues bueno, no es un buen momento para volver, pero tiene unas pequeñas ayudas por ahí y algo que pueda poner él y algo que lo pueda ayudar yo a ver si podríamos intentar volver. La verdad, estamos en ello, no es seguro aún, pero esa es la idea, hacer el supercampeonato, el cicloaría, el supercampeonato. ¿Y tú crees que puede estar al nivel de los que marcan el ritmo? En este caso, bueno, Pepe López parece que no va a estar, Cohete, el nuevo fichaje de Sport & Jules. Hombre, este año, al no estar Pepe López, no, a ver, esto es bajo de mi punto de vista, que quede claro que además basta que diga yo algo para que se líe ella muy gorda, que sabes que soy especialista en preparar polémica. No te preocupes, que luego me echan la culpa a mí, o sea, que tú no te preocupes. Pues entonces, ¿qué tal echan a ti esta vez? Yo no lo dije, lo has dicho tú, pero creo que ahora mismo tiene una ventaja grande José Antonio Suárez, ¿no? Que va a estar casi, casi como si dijéramos solo. Se le da bien la tierra, porque sabemos que es un hombre que viene de hacer el mundial, de cuando especialista en la tierra se le va a dar bien. El asfalto ya lo ha demostrado este año, que es el piloto de los más rápidos. Al no tener a Pepe López en contra, pues bueno, se va a encontrar muy cómodo, o sea, si no tiene fallos, y parece ser que ya empieza a no tener fallos, ya está, a ser inteligente, creo que es el máximo favorito, ¿no? Para ganar ese campeonato. Cristiano ahora mismo lleva muchos años parado, encima va a hacerlo con un grupo, o sea, con un N5, no va a ser competición, o sea, no va a ser competidor para él. Y Jan, pues bueno, aún creo que le falta rodaje, todavía sigue siendo muy joven, aunque va con un equipo muy bueno, como es Sports & Ju, y tiene, pues posiblemente, el mejor equipo, pero no tiene, le falta todavía el rodaje para estar a la altura de, creo que José Antonio ahora mismo lo tiene muy fácil. O sea, que tú das por hecho que el nuevo fichaje de Sports & Ju es Jan Solans. Hombre, yo es lo que todo el mundo dice, ¿no? Yo creo que ya está hecho el fichaje y que está solucionado, o sea, no creo que haya otra sorpresa ahora mismo, o sea, por lo que tengo muy entendido, parece ser que sí, que es Jan Solans. Aparte, bueno, me parece una buena elección, porque es un piloto que, aunque no tiene mucha experiencia ahora mismo, es el más joven de todos los que hay ahí, es el que hay que apostar, ¿no? Por la juventud y por un chaval con muchas ganas y mucho, o sea, se lo toma muy en serio para hacerlo, o sea, creo que es un futuro campeón. Lo que está claro, Roberto, es que los N5 son vuestra, vuestra gran apuesta, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, bueno, pues, o sea, ya soy una persona mayor, ya empiezo a tener una edad y mucho tiempo en esto de las carreras. Sí, ya tengo una edad, ya llevo mucho tiempo en esto y entonces ahora mismo, pues bueno, mi ilusión es ser preparador y hacer algo, o sea, fabricar algo. Lo de los R5 está muy bien, es verdad que es un coche muy fiable, muy bueno, muy tal, pero no deja de ser un cambiador, o sea, trabajas para una marca, eres un cambiador de piezas que simplemente coges un libro de mantenimiento y pareces que estás trabajando en un concesionario, ¿no? Mantienes lo que te marca la marca, trabajar en un coche, inventar cosas, hacer cosas y fabricar. Entonces, pues tengo mucha ilusión en el R5, está teniendo mucho éxito fuera de España sobre todo, en muchos países de fuera de España nos están comprando mucho y les está gustando mucho, quedan muy sorprendidos con lo que fabricamos y lo que hacemos, lo que queremos es estar en ese segundo escalón para los pilotos que no tienen todo el dinero de un R5 ni necesitan estar ganando carreras, o sea, necesitan estar ahí, o sea, es la ilusión, Tener un producto bonito, llamativo, un 4x4 que está muy bien y que la verdad estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. Y el proyecto va a viento en popa porque no solo tenemos copa específica aquí en España, sino que, por ejemplo, países como Italia están comprando esos modelos tuyos y están poniendo también una copa en marcha, ¿no? Sí, en Italia ahora mismo hay ocho unidades, en esta semana espero que lleven otra unidad, serían nueve y yo creo que en Italia va a haber entre 10 y 12 coches corriendo en la Copa de Italia, que además con mucho éxito y muy bien, o sea, lo están cogiendo con mucha aceptación ahí en Italia, les está gustando mucho y este fin de semana habiendo veintitantos R5 corriendo, había un N5 que estaba ahí haciendo algún tiempo entre los tres mejores y o sea, la verdad que muy bien, ¿no? Y bueno, luego nuestra copa, pues ahora mismo hay mucha expectativa y mucha gente, yo creo que va a haber como clientes, o sea, creo, más o menos sobre clientes propios, va a haber como entre 5 y 6 clientes con coches propios llevándola y luego lo que se arremesa llevar a otros 4 o 5 pilotos, o sea, calculamos que tendremos un promedio entre 10 y 12 pilotos corriendo cada carrera. En Portugal parecía que este 2021 también se iban a animar con la Copa Ibérica, ¿sabes si seguía adelante? Mira, en Portugal tengo ahora mismo dos clientes, dos, tres clientes que quieren venir a probar, a ver y hacer cosas. El problema es que en Portugal nos cerraron las fronteras como todos sabéis hace unos un mes o un mes y medio y están esperando para poder venir. También tenemos que hablar de México, de Perú, de República Checa. Roberto, cada año un poquito más internacional. Sí, ya sabemos, en Finlandia ya el año pasado estábamos, para Finlandia ha ido a otro coche este año, lo que es luego Lituania y estamos, mira, acabando otra unidad que va para Rusia ahora. En México nos han comprado un coche, nos ha sorprendido mucho. Perú, vamos a otras dos unidades este año para Perú y otra cosa también que nos está ahora dando mucho es que compran los coches en kit, ¿sabes? Les vendemos los coches lo que exigieramos en piezas, como decíamos, en puzzle para que los monten los equipos porque hay muchos equipos que quieren conocer el coche más a fondo y entonces prefieren montarlo ellos que es otra cosa buena para RMC porque así nos quitan una carga de trabajo, ¿sabes? Vender todo en kit y los montan. Bueno, ya algún preparador aquí de España como era Percudina, o sea, PCR no los compraba así, ya es el segundo unidad que nos compra así y ahora nos están comprando para Chequia, por ejemplo, nos han pedido los Skodas así para comprarlos así. Me sorprende eso, ¿no? Que un otro preparador español, en ese caso catalán, te compre a otro preparador. Eso significa que tu producto es muy bueno. Y es lo que dicen, dicen que ahora mismo vale más hacer esto que no andar inventando y no andar rompiéndose la cabeza. O sea, él económicamente dice que no está tampoco muy bien para tirar andar haciendo inventos y dice yo lo prefiero hacer así porque veo que es un buen producto. Él ha tenido un del primer N5 que ha tenido nuestro ha sido un Citroën DS3 y es que ha hecho dos años con él con cero problemas. O sea, ha hecho no sé cuantísimas carreras, ganando incluso carreras allí en el campeonato regional de Cataluña y cero problemas siempre. Han ido a Roma a hecho muchos kilómetros con ese coche haciendo test preparándose para el Dakar y tal y dice y es que es el coche que nos gusta, o sea, estamos encantados y dice ¿por qué no tengo más dinero si no te compraría más keys para montar? Oye Roberto, en cuanto a equipos y pilotos, ¿con quién vais a estar este año? No sé a quiénes vais a mantener, si alguno entra nuevo. No, equipos, bueno, como nos hemos decidido, o sea, ya sabes que los dos últimos años estábamos con Terra Trime, entonces hemos decidido de mutuo acuerdo, pues bueno, ellos se pusieron por su cuenta, o sea, hemos decidido dejarlo, porque yo quería hacer esto de los N5s, ellos querían un poco más de exclusividad, o sea, por mutuo acuerdo y además con buen rollo, tendremos alguna colaboración en algunas cosas, pero hemos decidido dejarlo. Estoy trabajando pues con pilotos un poco de, o sea, sorprendentemente nombres que quieren correr la copa, lo que pasa es que igual no es el momento de decirlos, pero hay un par de pilotos de nombre que quieren correr la copa, o sea, nombres que podrían ser sorprendentes para correr la copa, por publicidad, que es una chica y el otro porque es un piloto de bastante nombre aquí para España que también quiere correr la copa, o sea, que serían dos pilotos que lo podrían hacer bien y le darían un prestigio a la copa, la verdad. Pues nada, tendremos que esperar entonces, tan comunicado. Sí, porque no está cerrado y tampoco sé, sin pedirle permiso a ellos sabes decirlo, pues igual no es buena, no sería ético, no lo sé. Totalmente entendible. Oye, tenéis nuevo juguete en la oficina, me refiero al Yaris GR, ¿qué planes tenéis para ese coche? ¿Existe intención de hacer alguna preparación barata para competir? ¿No? Es un tema ya más particular. Mira, este coche tenemos un cliente que es Carlos Moreno que tiene un R5, es el único R5 ahora mismo que estamos asistiendo, que se ha comprado un R5 Sports & Jung Citroën C3R5 y entonces este ha comprado este Yaris para entrenar, ¿no? Entonces, este cliente, pues, le hemos puesto los autoblocantes, le hemos puesto porque ha comprado el Yaris más básico para luego prepararlo un poco y bueno, yo lo he probado, he visto cómo va el coche y tal y más muchos clientes que tengo que tienen este coche para estas mismas cosas, para entrenar, incluso algunos para hacerlo de carreras, les he dicho a todos lo mismo y esta entrevista que venga bien para que lo sepan, yo esperaría un poquito hacer ningún invento en este coche, primero, porque no se sabe qué reglamento va a salir para ese coche, el coche es muy nuevo y van a salir muchas cosas nuevas, o sea, es muy pronto porque acaba de, como si dijéramos, salir de la cuna y es un coche que necesita, o sea, va a salir muchas cosas para él, el coche es verdad que es un coche que está muy bien, es un buen aparato y tiene muchas cosas pero tiene cadencias que habrá que mejorarle y creo que no es el momento de hacer nada para él, esperar dos o tres meses para ver qué mejoras van a salir, que podemos ir mirando para mejorarlo y yo esperaría, lo hablamos al verano para ver qué mejoras se le pueden hacer, o sea, todo lo que hagas ahora igual tienes que volver a gastar dinero dos veces, o sea, todo lo que se haga ahora al principio sabemos lo que pasa, son mejoras que vas a volver a cambiar, entonces, aunque el coche tiene un potencial, yo no tendría tanta prisa porque no se sabe ni qué va a dejar la federación hacer con él ni qué va a dejar la FIAT hacer con él, no se sabe qué reglamentos va a haber. Me has dicho antes, lo he probado, quiero saber qué te ha parecido. Mira, el coche me sorprendió una cosa que para el motor que tiene corre mucho pero muy arriba de vueltas, o sea, la potencia la empieza a entregar casi a partir de 6.000 vueltas, es donde está la potencia fuerte del coche, es lo que me sorprendió para tener un motor tan moderno como es ahora, aunque sea de tres cilindros, pero que la potencia la entregue tan arriba y luego pues lo que es la forma de entregar, o sea, es un coche que se escapa un poco de morro que va a haber que mejorar un poquitín el sistema de, como si dijéramos, de atracción y tal. Para conducirlo normal es muy bueno, va muy bien, hay que subirlo mucho de vueltas, pero para conducirlo al límite la verdad que necesitas carretera, o sea, se te llega a acabar la carretera. Supercampeonato, se lo preguntaba Fontes el otro día, él me decía que sí, ¿tú ves que ahora es el momento ideal para arrancar con el supercampeonato? Yo creo que hace ya cuatro años que tenía que haber sido el supercampeonato, o sea, cuando entró Manuel Aviño prometió que iba a haber el supercampeonato y lo que no entiendo es que somos casi el único país que no lo tenía, que es el único país que tenemos un campeonato solo de asfalto, que nuestros pilotos siempre han aprendido a correr en asfalto, no entiendo cuando hay gente que dice es que lo de la tierra es mucho más caro, no es cierto, la tierra no es más cara, la prueba de ello es que el 80% del mundo es tierra, o sea, los campeonatos en todos los países es tierra y los pilotos tienen que aprender a dar en tierra, o sea, la tierra es una escuela muy importante ya de ser el año ideal. Bueno, yo intuía tu respuesta, pero claro, una cosa es que sea el momento para hacerlo y otra distinta que nuestro automovilismo esté preparado para hacerlo. Automovilismo es más fácil prepararlo de lo que parece, o sea, eso que están contando de que no tenemos dinero para hacer lo que cuesta no sé cuánto, yo creo que todos, bueno, los R5 están todos más que preparados porque están diseñados para hacer tierra y luego que me digas que no tiene un equipo de los punteros 20.000 euros para poner el kit de tierra, no es cierto. Cambiar el kit de tierra, te puedo decir que en el campeonato del, o sea, el rally del RAC de Cataluña, que sabemos que hasta ahora era mixto siempre asfalto y tierra, el reglamento nos obligaba a cambiar el coche de asfalto para tierra en una hora y 15 minutos, o sea, cambiar el coche para tierra, como dicen algunos equipos, que cuesta no sé cuántos miles de euros, si se hace en una hora y 15 minutos no podría costar tanto dinero, lo único que tienes que tener es el kit que vale 20.000 euros en un R5 o 10.000 en un N5 o no sé, 7.000, 8.000 euros en un R2. ¿Estamos preparados para hacerlo? Los pilotos están preparados también, parte importante. Es que tienen que algún día prepararse, es como todo, o sea, si no nos empezamos a preparar algún día, ¿cuándo vamos a estar preparados? Si no les mandas que se preparen nunca, nunca se van a estar preparados. Si no les empiezas a poner vacunas nunca, nunca se van a curar, o sea, tenemos que empezar a hacerlo, es que es lo de todo, o sea, algún día tiene que ser. ¿Y tienes sentido la existencia entonces de esa Copa Nacional? ¿Tú crees que pueden convivir o que poco a poco tendrá que ir desapareciendo? Hombre, la Copa Nacional tendrá que desaparecer, no hay dinero para hacer tantas carreras, eso está clarísimo, o sea, no hay ni dinero ni equipos que puedan hacer tantas carreras. Esa Copa, pues bueno, pienso que es un arreglo ahora para acabar de hacer esto, pero esa Copa Nacional no, yo creo que no tiene sentido. Un campeonato de 10, 12 carreras como mucho, mixto, pues sí podrá estar. Otro proyecto que se estrenaba el año pasado y que este año recuperas es el que hacéis con Michelin, mi primer N5 se llama. ¿Cómo surgió la idea? Y me imagino que si repetís es porque os ha dado resultados y ha funcionado bien. Bueno, esto más que nada es una cosa de Michelin, ¿no? Que Michelin, pues bueno, ya sabes que, o sea, es la marca número de neumáticos, por lo menos para mí, yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Y entonces, pues, acuérdate, hace muchísimos años cuando ayudaba a aquello que había salido, que Vallejo había corrido con un coche de Befe Woodris, pintado, hace muchos años, estas ideas que ya tuvo Michelin hace, no sé, casi 15 o 20 años que las tuvo, pues ahora mismo pues lo ha vuelto a hacer otra vez y ahora ayudando pues a jóvenes pilotos. El año pasado lo hicimos con cuatro pilotos, este año decidieron hacerlo con el doble, con ocho pilotos y la verdad que no sabes la aceptación que ha tenido. Ha habido, pues como 207 chicos que han escrito para hacerlo. Es una pena porque, claro, solo salen ocho, que en estos días ya saldrá la elección, ya más o menos se están eligiendo ya y mira, para la zona hay tres o cuatro pilotos elegidos. Galicia es de los que más se han apuntado y hay creo que tres pilotos elegidos de Galicia. Y decías que para ti Michelin es la marca número uno de neumáticos. No sé si después de esta entrevista recibirás una llamada de tu amigo Alberto Meira. Bueno, seguramente sí porque aparte de que es un amigo de hace muchos años y nos llevamos muy bien, él ya sabe que los Pirelli ya se deshinchan solos y van siempre pinchados y no funcionan. O sea, él lo sabe, lo que pasa es que él tiene que vender su producto y decir que es bueno, pero no tiene nada que ver. En Michelin con Pirelli es... No. Que si no tienes algo ahí con tanto coche, no sé si tienes algo para Alberto Meira. Hicimos en su día que hiciera el N5 cuando antes de hacer el DS3, lo que pasa es que luego probó el DS3, ya se encontró a gusto y Alberto ya sabes que es un hombre de tener un coche de 10 años. Mi Subici lo tuvo 10 años y este no lo hacemos cambiar ya el DS3 otros 10 años. Ya sabes que es... Alberto es un negociante muy bueno, es un poco tacaño, parece catalán en este aspecto y quiere ahorrarse todo y llevarlo todo a sacar el máximo rendimiento. Entonces tenemos DS3 para el tiempo, no va a haber manera. Nunca será competitivo porque no se gasta el dinero, es lo que tiene. Y además es que yo me escojo con Alberto porque el año pasado, por ejemplo, en el Rally de la Coruña, es el que era el primer Rally del campeonato que yo estaba allí porque empezaba la Copa N5 que solo duró aquella carrera por desgracia, la N5 de Galicia y estaba allí y entonces lo voy a ver allí a tomar un café a su carpa y voy a verlo ¿qué tal Alberto? que estaba haciendo bastante mal Rally iba tercero, cuarto del Rally o quinto no sé, iba bastante mal y voy a verlo y tal, ¿qué tal Alberto? ¿qué tal? Y estaba pendiente de la gente que llevaba las ruedas Pirelli que si este cabrón no sé qué que si el otro no sé qué y tal y digo, pero que estás corriendo el Rally estás mirando las cuentas de cómo va lo de Pirelli y tal, o sea así no vas a poder ganar este campeonato del R5 digo, no vas a ganar la Copa R5 porque estás pendiente de las ruedas es mi ídolo lo del es el dinero ¿tú crees que eso por ejemplo le pudo haber pasado factura con todo lo que pasó el año pasado? con la estructura en la que estaba y todo eso pues a ver lo que pasó el año pasado yo creo que ha sido un malentendido tanto de parte de él como de parte de Chema y tal yo creo que se han entendido todos mal un malentendido en un momento de la presión de las carreras yo creo que entendieron todos mal porque pues eso Chema con José Antonio querían ganar las carreras Alberto estaba en el lado contrario porque unos iban con Michel y otros con Pirelli entonces todo es un malentendido Alberto entendemos que es un poco aguasón y se ríe de su propia sombra los otros lo han entendido mal pues porque no habían ganado la carrera por nada por un se les escapó por muy poco aquel rally de creo que a la orense y yo creo que ha sido todo malentendido y luego los malos entendidos en vez de arreglarlos pues se entienden peor se les da vueltas y al final cuantas más vueltas le das peor lo entienden y luego llega Víctor Senre y se suma a la fiesta ¿no? bueno Víctor ya sabemos lo que es ¿no? Víctor es un poco le gusta Víctor lo podríamos poner como periodista así de salsa rosa le gusta mucho saber de todos los lados cómo va el tema y meter a Víctor sí que le gusta meter le gusta meter así que haya conflicto es un él es feliz así ese sí que es más feliz así a ver viendo lo que hay y tal como Víctor realmente no necesita a nadie para las cosas o sea es un hombre que él se defiende por sí solo pues económicamente no lo necesita a los demás pues entonces le gusta un poco de que topa los cojones como si dijéramos sí pero es menos políticamente correcto que yo muy bien Roberto pues muchísimas gracias por atender la llamada de cambio de arrasante por ser siempre tan sincero te deseamos lo mejor y nada que os cuidéis mucho tú y toda tu gente muchas gracias igualmente y ya sabes dónde estamos encantados gracias 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 gracias